Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Oh yeah ¿Qué tal si algún día nos vemos? Ni me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará a donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Y deja cicatrices Tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que viví no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tenga autotune El tiempo lo siento, está perdido Dale todo a lo no correspondido Bella Sé que no te tenga a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la dejo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Y por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo voy Porque el sol me dijo baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Y deja cicatrices Tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Y tiene que oler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque vivir no se olvida Ney, ney, ya, 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 ya Lloro con mi soledad Tan fuerte que fuimos más que amigos Bebé, perdón porque te hice mal Perdóname No se sabe lo que tienes Hasta el día que tú lo pierdes Solo traquito nada más Que sobria ya no puedo ni verte Ni verte, ya, ya Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Estoy cansada la vida Porque sin ti no va nada Bien, echando sal a la vida El limón al aguardiente, yeah Despechada mejor, ya que si dame arroz Dane todo lo que toco El problema es peor Mucho siento por vos Pero se me ve poco, yeah Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se Ya me doy cuenta que no se olvida na' Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mano se Ya me doy cuenta que no se olvida na' Solo un traquito, nada más Que sobria ya no puedo ni verte Ni verte, ya, ya Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Al verte Y a la mano se Y a la mano se Ya me doy cuenta que no se olvida na' Solo un traquito, nada más Solo traquito, nada más Que sobria ya no puedo ni verte Ni verte, ya, ya Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Tal vez Tal vez Ni, ni, ni Ricky Baker Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Gracias.